Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lisandra, de por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty. Y bueno chicos, el día de hoy es día lunes de compartiendo nuestras opiniones con mis hermosas compañeras, recordemos que la hermosa creadora de este hermoso contenido y de esta hermosa colaboración es mi hermosa amiga Clau González, de todo un poco, y nos están acompañando lunes tras lunes mi hermosa Norma Chic, mi hermosa Shea Moreno y Filvia Mar de Catálogo Lovers y una servidora de Mundo Beauty. Y bueno chicas, el día de hoy le toca el tema a mi hermosa Shea Moreno del Divino Aroma, así que si ustedes quieren pasar a ver su canalito para que chequen cuál fue su tema, bueno, aquí les voy a decir, pero para que chequen cuáles fueron sus opciones de ella, el día de hoy ella nos puso a la tarea de mencionar nuestra rutina o nuestros productos de cuidado de las manos. Chicas, creo que lo que son pies sí son manos, luego a veces las dejamos muy olvidadas, he de decirles chicas que yo sufro mucho de manos secas y tiro por viaje, me ando quemando chicas, lo que hago es ponerme las cremitas, ya sean pasarme una exfoliación de limón con azúcar, chicas, y ponerme mi protector solar, yo definitivamente sin protector solar yo no salgo, yo sé que a veces el protector solar de las manos es el que menos se nos pasa o es el que más rápido se va, pero sí o sí cuando hago toda esa rutina trato de no salir y trato de hacerla en la noche. Ahora, sí me gustan las mascarillas, por ahí yo tengo mis mascarillas de mano, no les muestro marcas porque las marcas pues realmente varian, van variando de lugar en lugar y van variando de las mascarillas que en ese momento encuentren porque recuerden que yo las compré en el centro y en el centro es una rotación general de productos. Y bueno, lo que sí les puedo mostrar es mi colección de cremas, chicas, por ahí tengo mis geles antibacteriales por lo regular, yo los compro de Natura o de Arabella, me gustan mucho los de Natura, así que yo realmente les recomiendo los de Natura porque tienen la cantidad exacta de protección y aparte de eso no son tan severos, me gustan mucho porque no es tan severo y también me gustan los de Arabella, pero los que traen aroma porque quedan oliendo las manos, súper, súper ricas. Aquí les voy a estar dejando las imágenes porque no me las traje. También me gustan mucho las cremas antibacteriales de Arabella, están riquísimas, cada que puedo me compro una y la verdad es que no necesitas muchísima cantidad para estarte poniendo la crema en las manos, te desinfecta y te hidrata bien las manos. De ahí en fuera, chicas, les voy a mencionar unas cremas que ya están descatalogadas o ya están descantidadas, esta crema de la de Encanto, chicas, yo de esta me surtí antes de que terminaran, esta ya desgraciadamente es la última que me queda, pero esta me encanta, esta crema de manos me fascina, creo que es de las mejores que he probado yo en abón. De ahí en fuera les voy a estar mencionando mis pulpas, chicas, aquí se ven, la verdad, mis pulpas me encantan, yo estas literalmente las exprimo porque me fascinan, estas son, esta es la pulpa de castaña de indias y esta es la de pitangas, la verdad es que les voy a ser sinceras, las dos me gustan, las dos tienen un aroma bien rico, pero lo que más me gusta, chicas, es la sensación que me dejan las manos de suavidad y que no me cuartean las manos, yo tengo mi piel de todo el cuerpo, mis párpados, todo ya se volvió secos, antes tenía mis párpados un poquito grasos y últimamente me he dado cuenta que mis párpados ya son secos, así que, bueno, ahí se las dejo, mis párpados ya son secos, ya prácticamente todo, 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 todo mi cuerpo es seco, chicas, y me está costando como que un poquito más hidratarlo, de ahí, he estado probando esta crema, si ustedes gustan que les haga la reseña, con gusto se las hago, pero esta crema también de coco me ha estado gustando mucho y si gustan que se las haga, porque mi hija la quiere, porque le gustó el aroma, huele riquísimo a coco, pero bueno, esta crema también me está gustando y otra que yo les he venido mencionando muchísimo, que vean, ya la tengo algo usada, es esta, la de crema aclaradora para manos de piel de porcelana de Arabella, chicas, esta crema, he de decirles que es la única crema que he probado de manos que me ha gustado al 100%, porque tengo la otra de la de jala real y la verdad no me gusta, les voy a ser muy sincera, yo siempre les hablo con la verdad y no me gusta, esta sí me gusta la sensación, me gusta la textura, me gusta cómo se hace, sinceramente no aclara nada, no, no aclara nada, no sé si te proteja para que no se te manchen las manos, pero no me aclaró nada, lo único que sí es que me gusta mucho la sensación que me deja de las manos y es eso, una ventaja, vaya, yo suelo quemarme mucho de las manos y mi color de piel, chicas, pues es muy, muy clarito, ahí se pueden dar cuenta, este es mi color de piel, pero cuando uso blusas de tirantes me quemo y yo realmente no es de que me queme bonito, me quemo feo y no es un bronceado bonito, realmente me bota temada feo, entonces realmente mis manos me cuestan un montón de trabajo cuidármela, pero esta crema me ha gustado muchísimo porque me deja esa frescura, pues yo simplemente yo lo que más les recomiendo es que se hagan sus mascarillas y pues de vez en cuando su limón con azúquita para que se caigan las impurezas muertas, ya no tengo los productos que utilizaba de la marca de Natura, que eran los exfoliantes de manos y pies que utilizaba, pero ahorita ya no los tengo, ya me los acabé y bueno chicas, espero que este videito les haya gustado, si es así las invito a que pasen a la cajita de suscripción para que pasen a checar el contenido de mis hermosas compañeras y su contenido y mi contenido les agrada las invito a que me regalen suscripción y ustedes y yo mis chicas bellas y hermosas, hasta la próxima, bye!